Los Unboxing de Zone On Bueno, si está abierto porque he tenido que rehacer el unboxing por problemas de sonido Bueno, pues vienen estos discos, el Sdans, un live del 83, el disco Tonight Luego dos versiones del Never Let Me Down, una con remezcla de este año Del 2018, que es cuando lo estamos grabando Un directo del Moutreau, del Tour Glass Spider El disco Dance y un Recall 4 Es decir, los dos son remezclas o movidas que ponen en exclusiva para esta caja Bueno, pues como otras veces, la caja, como podéis observar, viene aquí con los discos aquí Aquí están los discos y un folletín para ver Bien, he sacado por ejemplo el Sdans, es un discazo por nada Pero bueno, ¿cómo vienen por dentro? Pues vienen todos iguales Viene el disco, el disco en sí, en oro, así de gold Si te lo quieres poner ahí de colgante Y luego viene, esto es el cartón interior que venía con el vinilo A imitación de vinilo, dice, ¿por qué no te compro la caja en vinilo? Bueno, porque, para aquí, para aquí Mejor CDA ahora mismo en esto, en esto en concreto, en esta remezcla La remezcla la harán digital, digo yo Yo pues, yo que sí, coño Bueno, porque es más barato Bueno, pues eso, con las lyrics Que difícilmente se puede leer a menos que uses una lupa Bueno, pues, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Bueno, esto ya lo coloco luego Como veis, vamos a sacarlos todos con dos cojones Venga, el Life que viene, pues son dos CDs Dos CDs con temazos clásicos también ¿Cuál es este? Este es el Tonight ¿Vale? Muy bien Disco un poco mediocre, pero bueno Los dos de Never Let Me Down ¿Vale? Los dos Este es el original y este supongo que será la remecla Porque no es la portada habitual Bien El directo del Tour Glass Spider Es una pena que estas cajas no vengan ya directamente Con material audiovisual Vienen solo con audio, pero no visual Una pena, porque, por ejemplo, este concierto Esta gira fue impresionante Según los vídeos que he visto Bueno, fijaros quién está de músicos Peter Franton, Carlos Salomar Bueno, pues es que es la polla Y luego estos son los dos discos extra que vienen Uno como de remezclas De esa época En esa época estaba de moda hacer 12 pulgadas remix ¿Qué pasa? Joder, ¿verdad? Es que no se puede estar tranquilo un sábado por la mañana en esta casa ¿Sí? ¿Sí? Es el quinto Pues no, este es el cuarto Pues ese es el cuarto Está el portero El este que está llamando al quinto Dice El gilipollas Y topa el chino Bueno, y finalmente el disco que suele venir con extras En este caso Recall 4 Porque es la cuarta que sale Y bueno, pues se vienen una serie de temas Single versions Y también incluye Cosa que se agradece Las canciones que cantó Bowie Para la película Labyrinth De Jim Henson Peliculón Si no lo habéis visto ¿A qué estáis esperando? Bueno, y luego algunas que produjo Que cantó para alguna peli suelta Y un par de canciones con Tina Turner Tina Turner En directo Y finalmente se completa la cosa con Bueno, un anuncio Para que te compres un libro Suyo Paso Y el libreto El libreto El libreto Que viene con fotos así De esa época Que tomaba cosas Muchas Movidas Más fotos Fijaros Mira, mira que interiorizado Y uff Madre mía Todo el día fotos Venga Bueno, el típico libreto Que leeremos seguramente Algún día por la tarde Bueno, pues esto ha sido El unboxing De la nueva caja de Bowie Espero que nos satisfaga Bowie siempre nos está sacando la pasta Parece el obitel Uff Las cifras son las cosas Agupolitik Gracias por ver el video.